¿Alguna vez a usted lo colocaron a hacer, no sé, en el colegio, en la universidad o en los trabajos que le colocaban a sus hijos? El famoso glosario, ¿se acuerdan del glosario? Que se hacía para entregar un trabajo, ¿y en qué consistía el glosario? En las palabras desconocidas que traía el trabajo, ¿cierto? Para que cuando hubiera una palabra fueran para el glosario, ah, eso significa eso Bueno, le voy a dar un glosario de unas palabritas que son claves Para que usted entienda este mensaje, pero le voy a pedir un grandísimo favor No permita que nadie lo desconcentre, ¿estamos? Hoy sé que Dios nos va a hablar a través de esa palabra, pero le pido sucienda atención aquí ¿Estamos? Vamos para esa Un glosario sencillito para poder entrar ya en materia Primer palabra que quiero que tengan súper clara durante todo el mensaje Sanedrí, Sanedrí Mateo 26, 59 Habla sobre el Sanedrí y dice Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio En otras versiones dice Y en el Sanedrí Buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte ¿Quiénes fueron los que buscaron falsos testimonios para acusar a Jesús? Porque fueron falsos testigos El Sanedrí ¿Pero qué es el Sanedrí? El Sanedrí es el cuerpo gubernamental judío Es la más alta autoridad de Jerusalén El Sanedrí se componía de 71 miembros, 71 personas Personas que podían ser elegidas siempre y cuando su linaje fuera indiscutible Un linaje real El pastor ya hablaba acerca de los linajes y eso no es cualquier cosa Que su descendencia la tuviera clara esa línea Y elegían 71 Tomando como referencia a los 70 consejeros que Moisés tomó en el desierto Porque acuérdense que a Moisés le estaba complicado aconsejar y liderar todo ese pueblo Y su suegro viene y le da el consejo Pues no sea cabezón Búsquese más personas Y denles la autoridad Y que también atiendan casos no tan importantes Y allí se escogieron 70 ancianos Entonces se dice que el Sanedrí Sanedrí tiene 70 personas en referencia a los que escogió Moisés Y el número 71 Era el sumo sacerdote que representa al presidente del pueblo judío En pocas palabras El Sanedrí era el tribunal supremo Dejémoslo ahí El Sanedrí era el tribunal supremo Tenían poderes sobre la vida y sobre la muerte Es más, ellos tenían a su cargo o a su favor, a su beneficio Una fuerza policial Tenían guardias, tenían gente Con la cual tenían todo el derecho legal De poner en arresto a cualquier persona Que estuviese violando alguna tradición, alguna ley, etc Ese es el Sanedrí ¿Estamos claros? ¿Se les olvida? ¿No? Bien, otros términos que deben tener en cuenta en este glosario Es la Pascua, el Chabatón y el Chabat Y aquí yo no voy a profundizar porque Creo que el pastor durante estos viernes ha venido hablando sobre todo esto Esa semana se ha hablado sobre esto El hermano Jota habló sobre esto Pero en conclusión Solamente me interesa que tenga presente Que la Pascua, el Chabatón y el Chabat Eran días realmente santos para la cultura judía Eran días de mucha veneración Eran días sublimes Eran días que por nada del mundo un judío se podía perder Es más Y el Sanedrí Eran los encargados de que estas fiestas siguieran vigentes Se respetaran Se llevaran a cabo O sea, estas fechas es algo Súper, súper delicado e importante En este entonces para la cultura judía ¿Estamos claros ahí? Y otro término O otra cosa que quiero que tenga claro antes de empezar el mensaje Es la consecuencia según la ley Que tenían aquellos hombres que tocaban un cadáver La consecuencia según la ley Así que vamos rápidamente a números 19-11 Hasta donde yo lo mandé Esto es en la versión TLA Yo le envié ya todo eso a Alejandro Entonces, si no está allá Me presten atención acá por favor Miren lo que decía la ley de aquellas personas que tocaban El cadáver de una persona Dice Cuando alguien muera Dentro de su tienda de campaña Se deberá hacer lo siguiente Durante siete días No podrán presentarse ante Dios Las siguientes personas ¿Quiénes? Las que hayan tocado el cadáver Las que hayan estado dentro de la tienda En el momento en que esa persona moría ¿Quiénes más? Las que hayan entrado en esa tienda Además, todas las ollas destapadas O mal tapadas En esa habitación Quedarán también contaminadas Tampoco podrá presentarse ante Dios Las siguientes personas Las que toquen una tumba Las que toquen huesos de muerto Las que toquen algún cadáver en el campo Ya sea que a esa persona la hayan matado O se haya muerto allí Para poder presentarse ante Dios Todas estas personas Tendrán que lavarse al tercer día Y eso tiene un significado impresionante Con Jesucristo Dice aquí Tendrán que lavarse Me perdí al tercer día Y el séptimo día también Con el agua que tiene las cenizas De la vaca Si no se lavan en estos dos días No podrá presentarse ante Dios Además Alguien que no haya tocado A ningún muerto Tomará las cenizas de la vaca De pelo rojo Lo cual ya se ha enseñado acá Muchísimas veces Y la mezclará Con agua de manantial Tomará luego Unas ramas de hisopo Las mojará en el agua Con ceniza Y rociará la tienda Las vasijas Y a quienes hayan tocado Algún cadáver O huesos O tumba Pasados los siete días Todas estas personas Deberán lavarse La ropa Y bañarse Y esa noche Podrán ya presentarse Ante Ante Dios Si alguien toca Algún cadáver Y no ha rociado Con el agua Que tiene las cenizas De la vaca De pelo rojo No podrá presentarse Ante Dios Tampoco podrá vivir Entre los israelitas Ojo con esto No puede vivir Con los israelitas Porque contaminaría El santuario de Dios Si alguien se acerca Al santuario de Dios Sin haberse lavado Contaminará el santuario Y ya no podrá ser parte Del pueblo de Israel Imagínense O sea Los conmulgan Los sacan del pueblo Sigue diciendo Si alguien toca A otra persona Que haya tenido contacto Con algún cadáver No podrá presentarse Ante Dios Hasta el anochecer Todo lo que toque Quien haya tenido contacto Con un cadáver También quedará contaminado Hasta el anochecer La persona Que rocíe el agua Con las cenizas O que tenga esta agua También deberá Lavarse la ropa Y no podrá presentarse Ante Dios Hasta el anochecer Y termina Esto será una ley Permanente ¿Estamos? Ahí está más que claro ¿Cierto? Superentendido Esas tres cosas Las consecuencias De que alguien Tocara un cadáver Eran horribles En aquel tiempo Ahora si entremos En contexto Y el contexto Es esto Y estamos en esta escena Jesús fue crucificado Y usted ya sabe Cómo fue crucificado Todo lo que padeció Jesús Antes de llegar A la cruz Y en la cruz Lo doloroso que fue No vamos a hablar De eso Pero en esta escena Jesús está siendo Crucificado Jesús exhala Su espíritu Lo entrega El padre Y faltaban Horas Para que se acabara El día Recuerde que eso Fue un sábado Y faltaban Como tres horas Para que fueran Las seis Y se acabara El día Y como faltaba Tan poco tiempo Se tenían que apresurar Para bajar El cuerpo de Jesús Entramos ahora si Aquí en texto Nuevamente Juan 19 38 Que es lo que Les leí al inicio Permítame leerlo Nuevamente Dice Después de todo esto Que es todo esto Jesús en la cruz Muerto Después de todo esto José de Arimatea Que era discípulo De Jesús Pero secretamente Por medio de los judíos Rogó a Pilato Que le permitiese Llevar el cuerpo De Jesús Y Pilato Se lo concedió Entonces vino Y se llevó El cuerpo de Jesús También Nicodemo El que antes había Visitado a Jesús De noche Vino trayendo Compuesto de mirra Y daloes Como cien libras Tomaron pues El cuerpo de Jesús Y lo envolvieron En lienzos Con especias aromáticas Según es costumbre Sepultar entre los judíos Y en el lugar Donde había sido Crucificado Había un huerto Y en el huerto Un sepulcro nuevo En el cual No había sido puesto Nadie Dejemos ahí En este pasaje Hay muchos personajes Importantísimos Pero Hay dos que me llaman Poderosamente la atención El primero de ellos Es José de Arimatea Y el segundo de ellos Era Nicodemo Personas que no eran Discípulos de Jesús Oficialmente Públicamente Mi pregunta es Donde estaban Los discípulos O al menos Donde estaba Pedro Que era El más osado El que siempre estaba Donde estaban Y siendo un poquito Más tóxico Me hago una pregunta Realmente Quien amó más A Jesús 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 de Arimatea O Pedro Quien amó más Realmente a Jesús El que Huyó O el que se quedó E inclusive Habló con Poncio Pilato Para el cuerpo de Jesús Quien amó más A Jesús Pues déjeme explicarle algo A Pedro Se le facilitaba mucho O se le facilitó mucho Ser un discípulo Público de Jesús Créame Le quedó fácil En medio de lo difícil Que se han predicado Sobre seguir a Jesús A Pedro Le quedó fácil ¿Sabe por qué? Porque Pedro No tenía nada que perder Pedro No tenía nada que perder Pedro era Un pescador Común Y corriente Pedro no era Reconocido Pedro no venía De una familia De linaje real Pedro no era Un erudito O un estudioso De las escrituras O sea Pedro era Un hombre Que estaba destinado Al olvido Prácticamente Es más Por el simple hecho De que Pedro Tomara la decisión De seguir a Jesús Fue más lo que ganó Que lo que perdió Porque Pedro No era nadie Pero una vez Empieza a seguir a Jesús Pedro gana Reconocimiento Gana autoridad Gana Gana liderazgo Se vuelve un modelo A seguir Para muchas personas Gana posición Gana también Que su espíritu Se fortalezca Que su fe creciera O sea Pedro Ganó una identidad Se ganó un lugar Que jamás y nunca Hubiese tenido Si seguía siendo Un pescador Por eso te invito A que sigas a Jesús Porque puedes ganar Mucho con Él No tienes nada Que perder con Él Pedro ganó Más de la cuenta Encontró Un lugar Una posición En cambio José de Arimatea Nicodemo Antes de conocer A Jesús Lo eran todo Claro Ellos ya tenían Un título Ya tenían Un reconocimiento Ellos ya eran Alguien Dentro de la sociedad Y no cualquier Pepito Pérez José de Arimatea Y Nicodemo Eran De la alta Curnia Eran personas Con riquezas Eran personas Importantísimas Que todo el pueblo Judío Los conocía Eran personas Con un linaje Estudiadas Eruditas 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 Conocedoras Eran personas Que tenían Todo Por perder Por eso la Biblia Dice que eran Discípulos Que seguían Secretamente A Jesús Claro Claro Porque si ellos Anunciaban O empezaban A caminar Con Jesús ¿Sabe Que les pasaba? Lo perdían Todo Chao título Chao reconocimiento Chao todo Todo es Todo Por eso Estos dos hombres Se les considera Que fueron Los discípulos Secretos De Jesús Porque si Lo hacían Público Lo perdían Todo Pero Aquí en este texto Podemos ver Claramente Dos clases De cristianos Que han existido Toda la vida Desde hace Dos mil años Cristiano Número uno O clase Número uno Siempre ha existido El cristiano Osado Intrépido Audaz Ese cristiano Que se sube A una buceta Y de la nada Se para Y empieza A predicarla A todo el mundo Ey Cristo les ama O sea Está ese cristiano Que no le da pena En una celebración Familiar Pararse Y predicar A la familia Decirle ¿Sabe qué? Cristo los ama Ese cristiano Que ve a un enfermo Y no ve el momento Y va y ora Por ese Existe Ese tipo de cristiano Un cristiano Que le gusta Hacer las cosas Un cristiano Que no se avergüenza Del evangelio Porque es poder de Dios Existe ese cristiano ¿Cuántos de esos hay acá? Pero también Hay una segunda clase De cristiano Y es el tímido El nervioso El que lo piensa Mil veces ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí voy? ¿Será que no? ¿Será que me ignoras? Y nunca termina yendo Ese que Le queda complicado Difícil decir En el trabajo En la universidad En el colegio Que es cristiano Siempre ha estado Ese que por temor Quizás a A su posición A su trabajo A su fama Le da vergüenza Decir Amo a Dios Ese que puede ver A alguien A una mujer Ahí llorando Triste Deprimida A punto de cortarse Las venas Y que él teniendo Un mensaje De salvación Para ella No lo dice En otras palabras Siempre han existido También Los famosos Cristianos De la secreta ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos de esos Hay aquí? ¿Sabe que lo Lo más Interesante De todo esto Es ver como Estos dos tipos O estos dos casos En el momento En que se invierten Nos dejan Viendo un chispero Cuando yo mezclo Combino Estos dos tipos De cristianos Me dejan loco Porque Pedro Que era un simple Pescador Que no tenía Nada que perder Decidió arriesgarse A seguir a Jesús Y ya le dije Anteriormente Consiguió Liderazgo Posición Renombre Fama Fe Pero en el momento De la crucifixión ¿Dónde estaba? ¿Sabe qué hizo Pedro? Huyó Porque pensó Que todo eso Que había ganado Por seguir a Jesús Ya lo había perdido Entonces vea Un hombre Que no tenía Nada Que ganó Mucho En el momento De la crucifixión Huye Por miedo Por temor Por el simple De hecho De hecho de pensar Que todo lo que había Ganado con Cristo Chao al amigo Porque murió El Redentor Murió Cristo Se acabó Todo Es más Volvió a pescar Volvió a lo de antes Mientras tanto José Se muestran Hablan Con Poncio Pilato Dice déjame Bajar el cuerpo Baja Y la gran pregunta Es Si no lo arriesgaron Todo Cuando Jesús Estuvo vivo ¿Por qué? Cuando está muerto Deciden arriesgarlo Todo ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Quiero saber ¿Por qué? Porque así como Una semilla Cuando es sembrada Tiene que pasar El proceso de muerte Para germinar Y florecer Nacer En ese momento La semilla Que es Cristo Jesús Estaba en el proceso De muerte Y cuando muere Germina Vida En José de Arimatea Y no solamente En José de Arimatea ¿Saben quién más? En Nicodemo Y no solamente En Nicodemo Germina vida A causa de la muerte De la semilla ¿Saben quién más? En el centurión romano Y los soldados Que en el momento En que Jesús dice Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Y muere En ese momento Dice la Biblia Que hubo un temblor Tan fuerte Que los soldados romanos Y el centurión romano Dijeron Wow Verdaderamente Este es El Hijo De Dios Y sabe quién más Germinó Floreció en ese momento Usted que estaba Aquí sentado Diciendo Cristo me dio Vida La semilla muere Para que tú y yo Nazcamos Cuatro vidas cambiadas En la muerte Muchas vidas cambiadas En la vida Y una humanidad Que falta por cambiar Gracias a la resurrección Aquellos que A veces se sienten Achicopalados O frustrados Porque No son como Ese líder Ese hermano Ese pastor Que no le da vergüenza Predicar Hablar Que no le da vergüenza Orar por la gente Aquellos que son De la secreta Que dicen Yo quisiera ser así Pero por qué no soy así Y aquellos que quizás Han estado Luchando con eso Te quiero decir algo Yo estoy en un plan Extraordinario Con tu vida Y déjame decirte Así como le llegó El tiempo A los de la secreta Al de Arimatea Y a Nicodemo También te va a llegar El tiempo a ti Y le estoy hablando A aquella esposa Que está esperando Que su esposo Se vuelva un hombre Con denuedo Y osado Con el evangelio Déjame decirte Mujer Sigue orando Sigue clamando Porque tarde que temprano Le llegará el tiempo A ese hombre también Le quiero hablar A la mamá Que está esperando Que su hijo Deje las drogas O se vuelva una persona Amarte de Jesucristo Te quiero decir algo Siga orando Por ese hijo Porque tarde que temprano Le llegará el momento Que le llegó Al de Arimatea El que le llegó Al Nicodemo El que le llegó Al centurión El que le llegó Al malhechor Que estaba al lado De Jesús No pares De orar Porque tarde que temprano Esa semilla Va a dar frutos No pares Yo sé que Dios Lo va a hacer Pero también Amo ver Me encanta Me fascina Ver como Jesús Ama Al valiente Que en momentos De tormenta Se vuelve cobarde Y huye Me encanta Verlo Y me encanta Ver como Jesús Ama Al cobarde Que en momentos Difíciles Se vuelve Un león Y sabe Por qué digo esto Porque no le quiero Echar el agua Sucia a Pedro Pareciera No pero no Y sabe por qué No le quiero Echar el agua Sucia a Pedro Porque Dios Los amó A los dos Por igual Y sabe por qué Le digo esto Porque cuando Jesús resucita En su agenda Al primero Que tenía En visitar Era Pedro Y no lo tenía Para visitar Para decirle Hey usted Porque me negó Porque fue un traidor Porque fue un hipócrita No señores Jesús resucitó Para tener un encuentro Cara a cara Con Pedro Para simple Y llenamente Decirle Me amas Me amas Me amas Pues Pedro Yo te amo Así que estoy hablando Con los cobardes Con los que huyen Los que se están Escondiendo de Dios Diciendo Ah le tengo miedo A esto Hey te tengo una noticia Jesús resucitó Y te va a buscar Y te va a encontrar Te va a encontrar Te va a encontrar El salmista dijo ¿A dónde huiré De tu presencia? Si subies a lo más alto Allí estás tú Me encuentras Si bajas a lo más Profundo del mar Allí vas tú Y me encuentras Iglesia El mejor escondite El mejor escondite El escondite seguro Que tenemos nosotros Se llama Jesucristo Si te vas a esconder Escóndete en el hueco De la mano de Dios Si te vas a esconder Escóndete en Jesucristo En la presencia de Dios Esa es una de las primeras cosas Que pude sacar En este pasaje Otra de las cosas Que Dios me mostraba En este pasaje Es que Lo que hizo José de Arimatea Jamás y nunca Lo hubiese podido hacer Un discípulo Porque hablar Con Poncio Pilato No era como Venir a hablar conmigo Que usted me agarra yo O con el pastor Para hablar Con Poncio Pilato O eras De la alta alcurnia De los romanos O eras El presidente De los judíos Es decir El sumo sacerdote O eras alguien Muy Adinerado Y esas características No la tenía Ninguno de los discípulos Manada de pobres Perdón Pero Ninguno Hubiese tenido La oportunidad De ir Y hablar Con Poncio Pilato Y si hubiésemos Visto la historia Como a muchos De ustedes Y a mí nos hubiese gustado Que hubiese sido así En donde Los discípulos Sus doce Sus setenta Sus ciento veinte Se hubiesen quedado ahí Le hubiese gustado Esa escena Frente a Cristo Ahí Ahí de pie A todos nos hubiese gustado Pero solamente estaba Juan Y unas mujeres El resto Ni por las curvas Pero si la historia Hubiese sido así Y en donde Arimatea y Nicodemo Si hubiesen quedado así Diciendo Nicodemo Si no hicimos nada Cuando estuvo vivo Ya para que vamos a hacer Algo estando muerto Relajémonos Y no hubiesen hecho nada Si la historia hubiese sido De esa manera Déjeme decirle Que Jesús Hubiese sido Muerto Como era de costumbre Tumbaban los cuerpos Y dejaban que los perros Y las aves Rapiñas Los buitres Se comieran Se comieran El cuerpo Completo Y no se hubiese cumplido La profecía De Isaías Que hubiese sido Sepultado Entre ricos Gloria a Dios Gloria a Dios Por los discípulos Secretos Suena incoherente Pero gloria a Dios Que estaba un Arimatea Y un Nicodemo Allí Porque si no La historia No hubiese sido De la siguiente forma Y sabe que veo yo En todo esto Dos palabras Provisión Divina No se si se lo entiende Pero Dios proveyó A una persona De prestigio Para que hablara Con Poncio Pilato José de Arimatea Dios proveyó Un lienzo Un lino Muy fino Muy costoso Que los discípulos Nunca le hubiesen podido Dar a Jesús Lo más que le hubiesen podido Dar era su suéter Su túnica Manchada y sudada Pero Dios proveyó Un lino Muy fino Para Jesucristo Lo entregó José de Arimatea Dios proveyó Más de lo acostumbrado Que se tenía que hacer En los momentos De los funerales Que era Lo acostumbrado Eran 50 libras De mirra Y aloe Pero Dios proveyó A Nicodemo Y Nicodemo Trajo más de 100 libras De mirra Y aloe Para darle Un funeral Digno De un rey No se si se está Entendiendo Pero Dios proveyó También una tumba Nueva Para su hijo Y no cualquier tumba Una tumba Ubicada dentro De un huerto Es más Una tumba Que estaba cerca Al Golgota Dios proveyó Una tumba Cerca al Golgota Porque si no hubiese Estado cerca Al Golgota Y si hubiese estado Muy lejos Jesús se lo comen Las aves rapiñas Y no se hubiese podido Cumplir la profecía Entonces vea Que Dios Es tan extraordinario Que proveyó Una tumba Cerquita Al Golgota Y no solamente eso Una tumba Dentro de un huerto Es decir Jesús murió Entre naturaleza Jesús murió En un paisaje Eso era algo bello De hecho cuando Jesús Resucita María lo confunde ¿Con quién? Con el jardinero ¿Se acuerdan? Porque era un lugar Precioso Jesús no murió En cualquier tumba Jesús murió En una tumba Extraordinaria Es más Era una tumba Nueva Una tumba Que ni José de Arimatea Y ninguno De su familia La podía volver a usar Yo no sé Si usted está Entendiendo esta parte Pero esto me Vuela la cabeza Iglesia Si Dios Proveyó Para su hijo Que estaba muerto Cuanto más No va a proveer Para nosotros Que estamos vivos ¡Ay! Escúchame Si Dios Proveyó Para Jesús Va a proveer Para ti No eres cualquier Cosa Eres linaje Escogido Nación Santa Reyes Y sacerdotes Eres hijo De Dios Y Dios Va a proveer Para ti Yo no sé Si alguien Está tomando Esta palabra No sé Si alguien Lo está creyendo Pero yo me lo tomo Muy en serio Y Dios Va a proveer En tu vida Lo que tú No has estado esperando Dios va a proveer En los momentos Más inesperados Un milagro Y si va a aplaudir Apláutale más fuerte Por favor Porque Él Se lo merece Otra cosa Que pude ver En medio De ese pasaje Me estoy viendo Una serie No les digo el nombre Para que no me juzguen Pero En esa serie Se ve mucho El tema De criminalística Y he podido notar De hecho Voy a necesitar Un grandísimo favor Espérame Pastor Javier Me puede correr El atril Un poquito Para adelante Yo le digo Hasta donde En esta serie He podido notar Y aprender Que esta gente De criminalística Ellos tienen que Recrear La escena De los acontecimientos Porque cuando Un pelín más Un pelín Ahí Yo creo que ahí Está bien Porque quedó En el hueco ¿No? Entonces Eso ahí Déjala ahí Ahí está bien Un aplauso Para el Pastor Javier Muchas gracias Pastor Retomando Mírenme acá Los de criminalística Tienen que Recrear la escena Porque llegan En el momento De los hechos El homicidio Se escapó Y no saben nada Y ven solamente Elementos Cuchillo Sangre aquí Un jarrón Roto Ellos tienen que usar La imaginación Para recrear todo Y tratar de así Considerar Una hipótesis Real O parecida De los hechos ¿Listo? Yo hoy No soy de criminalística Pero Quiero tomar Ese principio Para explicar algo Algo que quizás Durante mucho tiempo Usted y yo Hemos ignorado No le hemos prestado Atención No le hemos visto Relevante Porque de hecho No está en la Biblia Y perdón Aquí a los pastores Y líderes Pero Quiero usar un poquito Mi imaginación Criminalística Para recrear Un poquito la escena Hago la aclaración Esto no está En la Biblia Es mi concepto Y tengo confianza Con ustedes Para transmitirlo Ok Mire Vamos a recrear Un momentico Algo Que yo estoy Por seguro Que tuvo que pasar Por favor Siéntate acá Algo Que sé Que tuvo que pasar Quizás Es equivocado Quizás no Ya le pedí Perdón a Dios Pero Jesús muere ¿Cierto? Él es Jesús José de Arimatea Ve la hora Falta poco tiempo Para poder Atender a Jesús Como se lo merece Corre Está donde Poncio Pilato Lo le dimos Le pide el cuerpo A Poncio Pilato Por favor Déjame llevarlo Poncio Pilato Bueno Hay una historia Larga ahí Pero Poncio Pilato Le dice Listo Vaya Vuelve a correr José de Arimatea José de Arimatea Y cuando José de Arimatea Llega A donde está Jesús Eso es recreación No está en la Biblia Por favor Pero Supongo Que José de Arimatea Empezó Se va a estar aquí Con los ojos cerraditos Baja la cabeza José de Arimatea Supongo Que empezó A quitar los clavos De los pies de Jesús Después Supongo Que agarró Una escalera La puso Y se empezó A subir Y José de Arimatea Me imagino Tomando los clavos De Jesús Y arrancándolos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Para No se me caiga Y aquí Y de repente Agarra la otra El otro clavo Lo saca Y lo sostiene Para bajarlo Pero En este momento Escúcheme muy bien En este momento Creo que fue así Y está Jesús Abrazando A José de Arimatea Y yo no sé Pero yo creo Que José de Arimatea En este momento O no José de Arimatea Yo Hubiese entonado Las siguientes palabras A Jesús Porque es lo que Se destapó En la mente De José de Arimatea Diciéndole Dejaste el cielo Por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Cuanto perdonaste Nada nos separará Majestuoso es su nombre Majestuoso es su nombre El nombre de Jesús Mi rey Majestuoso es su nombre Incomparable ser Majestuoso es su nombre No hay Usted lo puede cantar Un momentico Ahí sentado Majestuoso es su nombre Majestuoso es su nombre Y el nombre De Jesús Oh Si Señor Majestuoso es su nombre No hay No sé si están entendiendo Pero En este cuadro de la cena Lo que está Aconteciendo En esta cena Es de locos Lo que pasó Ahí Es de locos Yo no sé Pero Para los que no saben Les doy un dato José de Arimatea Era miembro Del Sanedrí Nicodemo Era miembro Del Sanedrí Yo no sé Si usted entiende Lo que estuvo Pasando allí ¿Sabe qué pasó? Los otros 68 Miembros Del Sanedrí Lo más probable Es que estuviesen Allí Mirando Lo que está pasando Lo más probable Es que los soldados Romanos Estuviesen allí Mirando Lo que José de Arimatea Y Nicodemo Estaban haciendo Y lo más probable Es que todo el pueblo Judío Estuviese allí Presenciando Tremenda Cosa Que está pasando En ese momento Nicodemo Y el de Arimatea Eran de un linaje Indiscutible Hacían parte De la autoridad Suprema Para los judíos Yo no sé si Perdón por ser tan pastorales Pero no sé si está entendiendo Lo que dice acá Pero ni al de Arimatea Y ni a Nicodemo Le importó Un comino Que título tuvieran No les importó Que fueran parte Del Sanedrí No les importó Que los estuviesen Viendo Que quizás Estuviesen murmurando Y véalo Véalo Que está haciendo Porque lo hace Él Ni los discípulos A Nicodemo Y a Arimatea No les importó Absolutamente Nada Y sabe por qué Porque cuando entiendes A Jesús Cuando amas A Jesús No te importa Nada No te importa Nada No hay título No hay profesión No hay nada Toda rodilla Se dobla Toda lengua Confiesa Que Él Es el Hijo de Dios El Rey De Reyes No importa Nada Indiscutiblemente Esos que fueron De la secreta Toda la vida Dijeron Que carajos Te amo más Que mi carrera Te amo más Que mi título Te amo más Que el que dirán Te amo más Que todo Jesús Te amo Más que todo No sé si recuerden Que se estaba Celebrando Esa semana La fiesta De la Pascua No sé si recuerden Que ese día Era el día De la preparación Para la Pascua Al otro día Tienen que comer El cordero Pascua No sé si se acuerdan Que ese día Siguiente Era La fiesta El día De gran Solemnidad El famoso Chabatón Un día Muy importante No sé si recuerden Que el siguiente día Era un día De Chabat Muy importante Para los judíos ¿Usted cree Que eso no lo sabía Que eso no lo sabía ¿Se cree que Nicodemus No sabían De esas fechas? Déjeme decirle Que si sabían Y se la sabían Muy bien Sabían la importancia Sabían la importancia De estas fechas De estas celebraciones Sabían lo supremo Lo divino Que eran estas fechas Para ellos Para ellos Para ellos Siendo del Sanedrín José No importa No importa Porque tú eres Todo eso No sé si recuerden Las consecuencias De las personas Que tenían contacto Con un cadáver Y aquí abro un paréntesis Y le soy sincero En esta parte El mensaje Me tocó hacer una pausa Estuve a punto De destruir todo Y decir no Porque me pasó algo Que nunca más Me había pasado En la vida Pero Gloria a Dios Que me pasó Porque lo meto Entre mi currículo ministerial Ayer me llamaron Hereje Ayer en las redes sociales Un hijo De un pastor De centro cristiano Muy reconocido Me envió un audio Y un texto Diciéndome Que yo era un hereje Porque dije Que Jesús Que era inocente Tomó nuestros pecados Y por ende Ahora era culpable Lo mismo Que el pastor Ahora les dijo ayer Con el ejemplo De Freddy Y el pastor Javier Y créanme Cuando el hombre Me dijo Que era un hereje Que estaba haciendo Las cosas mal Que me arrepintiera Que investigara Que no engañara Me bajoneo Casi todo el día Y fue tanto así Que ayer En la salida Le dije Pastor Alex No quiero decir Una hereje Día mañana Porque estaba Como incómodo Con la situación Y porque esta parte Para mí era delicada Asumir Lo que le voy a decir A continuación Para mí era delicado Porque no tenía Claridad Sobre el tema Sobre el asunto Que le voy a mencionar A continuación Y por eso me sentí Con mucha presión Pero No sé si recuerde Lo que hablamos De las consecuencias De aquel que toca Un cadáver Durante siete días Estaría Impuro Inmundo Y estar inmundo Era estar aislado Estar separado No participar Del templo No podían ir al templo No podían hacer Absolutamente nada Y de ñapa Eran señalados Por la sociedad O sea Estar inmundo En ese tiempo Era lo peor De lo peor Y cuando yo leí Juan 1838 Y leí que José de Arimatea Cuando habló Con Poncio Pilato Dice que entonces Vino y se llevó El cuerpo de Jesús Yo empecé A argumentar Me dije Pero es que Si es un hombre El Sanedrí Conoce la Lo estricto Que es la ley Supongo Que cuando dice Que se llevaron Es que Los romanos Quizás lo bajaron Y otras personas A cargo Se llevaron el cuerpo Después Dije Vámonos A otro libro Y Mateo 27 59 Dice que Y tomando José El cuerpo de Jesús Lo envolvió Y dije No me convence Porque tomar Puede decir Que pues Dirigió a otros Para que lo bajaran Y No puede tocar El cuerpo de Jesús Y tenía esa batalla Mental Y después Fui a Marcos 15 46 En la Reina Valera Dice José El cual Compró Una sábana Y quitándolo Lo envió En la sábana Dije No O sea Y estaba Volado a la cabeza Estresado Y cuando dije Voy a buscar Más versiones De este De Marcos Y Una de esas versiones Que le di Es la VLC Que dice Lo siguiente Atentos Por favor José De Arimatea Compró Entonces Una sábana De tela Muy fina Y muy cara Bajó A Jesús De la cruz Y lo envolvió En la sábana Y lo puso En la tumba Wow Yo dije Calla Paz Descansa Y no sé Si se entiende Lo que está pasando Aquí Pero es Increíble Es increíble Que los hombres Del Sanedrí Que conocen La ley Las escrituras Que sabían Las consecuencias De tocar Un cuerpo Sabían Que venía El chabatón El chaval Que estaba La pascua Es increíble Que pese A todo Y eso Decidieran Tocar el cuerpo De Jesús Y contaminarse Y quedar Inmundos Para la sociedad Pero no les importó ¿Sabe por qué? Porque mientras Eran inmundos Impuros Para la sociedad Se estaban purificando Para Cristo Jesús Cristo Los estaba Lavando Los estaba Purificando Y dijeron No me importa Ser inmundo Siempre y cuando Él me reciba Siempre y cuando Lo honre A Él Pero esto Es increíble En pocas palabras Conocieron La verdad Y la verdad Los hizo Libres Yo quiero que Usted se ponga En pie Por favor Pero esta Es la noche En donde Títulos Se van a caer Esa es una noche En donde Tantos prejuicios Tantas cosas Que te han impedido Acercarte a Él Van a caer Mire Y esto no se trata Del de Arimatea Este mensaje No se trata De Nicodemo Este mensaje Se trata De Jesucristo Nada más Y nada menos Que de Jesucristo ¿Sabes por qué? Porque me impresiona Lo increíble Que es Jesús El potencial Lo capaz Que es Jesús De transformar A una persona Y si lo hizo Con ellos Lo va a hacer Contigo En esta noche Escúcheme muy bien Si lo hizo Con ellos Lo va a hacer Contigo Tus hijos Tu esposo Tu familia Yo no se Cuanto nos visitan Hoy por primera vez Por segunda vez Por tercera vez Por mil años Pero este es un mensaje Para todos Y es hora Jesús Jesús Aquí está Mi vida Cierra tus ojos Por favor Es momento De que le digas Jesús Te entrego Todo Yo no se si hay Alguien en ese lugar Que quizás Ha estado huyendo Escondiéndose O siendo alguien De la secreta Por temor Al que dirán Hoy es la noche Para que salgas A luz Y digas Señor No me importa No me importa Lo que puedo perder No me importa Lo que pueden decir De mí No me importa Solo me importas Tú Solo me importas Tú Papá Oh Vamos Levanta tus manos Por un instante Y aquellos Que están como Pedro Escondidos Por temor A perder Lo que han conseguido Hoy levanta tus manos Y dile Señor Quiero esconderme En tu presencia Quiero esconderme En tu presencia Oh Si Señor Gracias Oh Vamos Levanta tus manos Abre tu voz Que empieza a adorarlo 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 Porque Él resucitó Oh La tumba La tumba Oh Yo no sé cuántos creen esto Pero escucha Yo sé cuántos creen esto Así es Tu gloria Y tuyo es el reino Y tuya es la Vamos Vino Tuyo el poder Que autoridad Por eso Su nombre Adorarlo Vamos Vino El nombre De Jesús Mi Rey Por eso Su nombre Solo para Vener Por eso No hay otro Nombre Escúchame muy bien Eso no lo hemos hecho Y no acostumbramos A hacerlo acá Pero yo siento que Que hay algo tan precioso En ese lugar Y perdóname Pero no quiero perder La oportunidad De que todos En ese momento Levantemos un altar De adoración Para Jesucristo Y yo te quiero pedir algo De verdad No lo hago Porque se vea bien Porque se vea la transmisión bonita No Lo hago porque siento que Es un momento Extraordinario Para levantar el nombre De Jesús En alto Y yo te quiero pedir Que pasemos aquí al frente Y levante tus manos Te postres Te acuestas Pero aquí Quiero que al frente Eso es un altar Pero el altar Es tu corazón Así que pasemos aquí al frente Yo no voy a ministrar a nadie No me interesa No me importa Porque hoy el autor No eres tú Es Jesucristo Hoy no te voy a declarar Palabras de sanidad De prosperidad Hoy simplemente Vamos a adorar a Jesús Hoy simplemente Vamos a darle la gloria Al único Que se la merece Así que ahí donde estás Sublimemente Vas a decirle Dios Hoy recibe mi adoración Y ahí donde estás Le vas a decir conmigo Dejas el cielo Por salvar Wow Escucha lo que cantas Míralo a Él Míralo a Él Y dile Mi transgresión Tú perdonaste Mi transgresión Tú perdonaste Nada nos separará Májestos a su nombre Májestos a su nombre El nombre de Jesús El nombre de Jesús El más lindo El más bello El más precioso Él Májestos a su nombre Sí Májestos a su nombre No hay otro Májestos a su nombre Es Májestos a su nombre Májestos a su nombre Vamos, vamos Ensáltalo Ensáltalo En esta noche Y cántale a Él Cántale a Él Cántale solo a Él Májestos a su nombre no 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 Jesús es su nombre El nombre es Jesús Vamos a decirle más Jesús Cada ser igualaré A Jesús es su nombre Hay otro Escucha, escucha, escucha muy bien Escucha muy bien Tú te tienes que sentir orgulloso, feliz, lleno De que tu papá no es cualquiera Tu papá no es como Buda que tiene sus huesos allá Tu papá no es como Mahoma que tiene los huesos allá Tu papá no es como un Dios hindú Que caminan en la calle como vacas Tu Dios Dejó la tumba vacía Tu Dios Resucitó Y el velo Partiste Señor Para que pudiésemos entrar Decimos La tumba vacía Ahora ¿Qué es la tumba vacía? Sí No quiero Sí En el cielo Tú Tu gloria proclama Jesucitás En la que estás Tú eres inigualable Inigualable Vamos, cántale, cántale y dile Hoy y por siempre reinarás Escucha Tú eres Tuya es la gloria Tú eres el poder Y autoridad Poderoso su nombre Poderoso su nombre Y en el nombre de Jesús Mi Dios Poderoso su nombre Y en el nombre de Jesús Poderoso su nombre Hay otro nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre Vamos, dile, dile Poderoso su nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre Y en el nombre De Jesús Mi Rey Poderoso su nombre Poderoso su nombre Y no hay otro No Poderoso su nombre 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 Poderoso su nombre